¡Es un hermoso día para una pintuaventura! Anabella, ¿puedo pintar yo también? ¡Claro, Doki! A las tres, a las dos, a la una, ¡Doki comienza su pintuaventura! ¡Veamos! ¡Tengo una idea! Voy a dibujar mi cuerpo con cubos. Mi cuerpo... ¡Mis brazos! Mis piernas. Y ahora mi cabeza. Pero... No sé si dibujarme de frente o de perfil. ¿Qué tal si te dibujas de frente y de perfil al mismo tiempo? ¡Buena idea! Este es mi perfil. Y esta es mi cara de frente. ¡Listo! ¡Y ahora los colores! Amarillo. Negro. Celeste. Uno, dos y tres. ¡Esta pintuaventura terminé! ¡Doki! ¡Has hecho un cuadro cubista como si fueses Pablo Picasso! ¿Cubi qué? El cubismo es un movimiento artístico que dibuja usando formas geométricas. Y Pablo Picasso fue un famoso pintor y escultor español que pintaba como lo acabas de hacer tú. ¡Soy todo un Picasso! ¿Y tú qué esperas para vivir tu propia pintuaventura? ¡Has hecho un hombre! ¡No! ¡Doki! Gracias.